Pues ya saben, pues como toda buena tabasqueña que soy, obviamente no voy a quedar sin venir a visitar las hermosas playas de mi Tabasco Y ya saben, ahorita les voy a traer todo el chichero que se arma aquí en Paraíso porque la verdad se pone super mega ultra mega bien Entonces se preguntarán por qué no traigo mi traje de baño, pero es obvio porque saben que yo amo mi outfit tabasqueño y no me lo quito por nada Así que vamos a vivir este chichero Paraíso 2016 Bueno, pues aquí me encuentro con unas amistades que acabo de conocer, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Made ¿Y el tuyo amigo? Naomi A ver chicas, ¿de dónde nos visitan? De aquí, de Centro del Paraíso ¿Cómo se la están pasando ahora en estas mini vacaciones? Porque la verdad estás super prendido en el ambiente aquí en Paraíso Muy bien, super bien, el sol está riquísimo, las amistades, todo está super bien ¿Y andas soltera, chicas? No, yo no, ella sí Yo sí ¿Cómo va a ser, oye, con tanto hombre guapo y aquí qué pasa cada vez que andas soltera, mi amor? Sí, ya ves, los hombres son muy valos, los hombres son muy valos, los hombres son muy valos Chicos, a ver, ¿de dónde nos visitan? ¡De Camasalco! Chamacos, a ver, ¿cómo se la están pasando en este playero? Poca madre, está muy bueno aquí, eh, muy poca madre A ver, inviten a la gente para que venga el próximo año a esta fiesta de Semana Santa aquí en Paraíso A ver, a ver Invitamos a la banda que venga el próximo año, que nos visite aquí en Paraíso De la cara Pues ahí está, así se vive el playeo intenso en la playa 2016 Bueno, Chiquito, pues de aquí sigo, ya no sé, señora de la playa, la gente está súper pendida A ver, amigo, ¿cuál es tu nombre? Andrés Carabeo Riverol ¿Y de dónde nos visita? Miami Ay, sí, se te ve sobre todo en la cara, eh Como el que es de Tabasco, eh A ver, ¿y este, de qué le dijiste a la gente que no puede venir a la playa para que el año que venga Venga a quitar la pedaza de paraíso La gente se está ahogando de grande aquí A ver, la bulla de su familia, ¿por qué están tan quietos, chicos? Bueno, pues que vengan a disfrutar de la playa Que la verdad que está muy bonito Que vengan tranquilos Eh Y que se diviertan sanamente Y si vienen y si toman, no manejen A ver, ¿con quién me encuentro con mi íntima otra vez? A ver, Flora, ¿qué andas haciendo tú en esta playa, oye? Pues, ¿dónde más, hermanito? Aquí andamos dando la vuelta A ver, invita a la gente para que venga a Paraíso y conozca sus playas Ya se tardaron, aquí estamos en Paraíso Todos invitadísimos, tienen que venir, es precioso Así es, es la invitadora, la portavoz de Paraíso 2016 Y bueno, ¿puedo invitar a la gente que te apoya y que te siga en los eventos de Feria y Preferia, Flora? Claro, a todos mis amigos que siguen a mi amiga, mi íntima Brittany María Los invito a que nos sigan en todos los eventos de Preferia y Feria Y gritemos por nuestro querido Tabasco Ahí está, chicas, así que nosotros aquí seguimos Bueno, pues aquí me encuentro con otra íntima, ¿sabes? Puras flores y puras bellezas me encuentro en Paraíso A ver, así, le invita a la gente para que conozca las playas de Paraíso Oye, sorpresa fue yo encontrarte en este lugar Pero bueno, yo les invito a todos que vengan a disfrutar a las mejores playas que tenemos en Tabasco Que se encuentran nada más y nada menos que en Paraíso Un lugar donde puedes venir con familiares, con tus amigos, hasta también con el novio u otra persona Pero pues tú puedes venir aquí a disfrutar sanamente Y también, pues, si vienes así como tú, que andas muy divertidas Claro, hay que venir saliendo Pues yo sigo en el Chichurri y me encuentro gente de todos lados A ver, chicos, ¿de dónde nos visitan ustedes? ¡Somos de Villahermosa! A ver, ¿cómo se la están pasando en esta semana? ¡Maldito, padrísimo! Así es, a ver, ¿qué tengo que les des a la gente para que venga a visitar estas hermosas playas de Paraíso? Pues, los invitamos a que visiten nuestros lugares turísticos locales Para darle más difusión a estos lugares que también son importantes en nuestro estado A ver, amiga, ¿tú qué no puedes decir a usted? Pues yo lo que puedo decir que apoyan a la Britney Que va a ganar ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! Claro, chicos, pues aquí seguimos con el ambiente A ver, chicos, una bulla ¿Cómo te la estás pasando en estas vacaciones, a ver? Yo me la paso todos los días, fenomenal Pero estas Semanas Santas son estupendas Invita a la gente para que venga a conocer las hermosas playas de Paraíso Porque hay mucha gente que no las conoce todavía Mira, Paraíso tiene bien puesto el nombre Es un paraíso Paraíso en un paraíso ¿Cómo se pone la fiesta aquí? Buenísimo, mucho ambiente, mucha seguridad La Marina, la Policía Municipal, la del Estado Tenemos salvavidas, hay de todo Como ven, choquitos, esto fue el playeo intenso de Semana Santa Aquí, obviamente, en el municipio de Paraíso La verdad es súper genial Mira cómo estoy Ya agarraste un poco de color porque estaba yo muy papuja Pero bueno, espero les haya gustado Y si no pudieron venir a este año El año que viene se va a poder muchísimo mejor Y obviamente me despido con la hermosa postal De las gorras originales de Orin y María Y de mis amigos de Aymojostro Ya saben, estos son 100% originales Además, son copias Adiós ¡Igni que va a ganar!